Y en Barranca Bermeja, una familia entregó un jaguar que tenía en su finca como su mascota. El felino ha crecido tanto que ya es un riesgo jugar con él, obviamente. Las autoridades ambientales se encargarán de su protección. Aquí está la historia. A Tiger, como le llaman Esther e Ignacio, a este jaguar que pesa 90 kilos y tiene 18 meses de edad, lo criaron desde recién nacido en su finca en Barranca Bermeja. Tiger lo tenemos desde un mes de nacido. En noviembre del 2013, un amigo nos lo regaló, que lo encontró una cacería. Tiger es como otro hijo para esta familia. Al mes se come una tonelada de carne y ha crecido tanto que ya es un riesgo jugar con él, como lo hace Esther a diario. No quiero ni imaginar la magnitud de la falta que me va a hacer. Para que viva mejor. Es en cautiverio, los entreguen voluntariamente. Tiger va a ser reintroducido a unas condiciones de cautiverio mejores a las que se encuentra actualmente y así pueda tener el espacio suficiente para tener una mejor vida. La región del Magdalena Medio es zona de paso del jaguar de América, pero este imponente animal está en peligro. Los jaguares de esta especie se encuentran en el área en donde se pretenden hacer rellenos sanitarios, en donde es un despropósito. Tiger será trasladado al Cabildo Verde en Sabana de Torres, en donde se le hará seguimiento a su proceso y su crecimiento. En el Magdalena Medio, Wilson Lozano, Noticias Caracol.